La verdad sea dicha, hay temas que postergaban más de una ocasión por evitar posibles situaciones incómodas con amigos y allegados. No obstante, hoy voy a dejar ese pudor a un lado para hablar de un término que desde hace mucho se viene tratando con una ligereza impresionante, el del patriarcado. Pero antes de sustentar lo anterior y sabiendo que se trata de un tema especialmente polémico, me gustaría anunciar rápidamente qué no es este video para que quede claro desde ya. Primero, este video no busca crear una competencia de sufrimientos entre hombres y mujeres. Segundo, este video no intenta sugerir que el movimiento feminista sea necesario. Tercero, este video no busca negar o invalidar otros fenómenos o flagelos que no se incluya en el mismo por obvios motivos de tiempo y enfoque. Ahora sí, empecemos. En términos breves y de acuerdo a la definición sociológica tradicional, el patriarcado es un sistema social en el que el hombre predomina sobre la mujer, ni esperas como la social, política, económica, religiosa y moral, en el que a menudo título y propiedad solo pueden ser heredados por la descendencia masculina. En la teoría feminista de segunda y tercera ola, la definición difiere principalmente de la anterior, en que para dicho movimiento el patriarcado no solo define la estructura de sociedades primitivas, sino que además continúa definiendo la estructura de sociedades contemporáneas, incluyendo las occidentales, como esta en la que vivimos usted y yo. Y es por esa afirmación que hago este video, porque involucra una conclusión gigante que no se sostiene argumentativamente y que, en consecuencia, entorpece el actuar colectivo como ya han advertido muchas veces académicas como Camille Paglia. Entonces, ¿por qué no es cierto que actualmente vamos bajo una serie de tiranías patriarcales? Primero, porque una asimetría en flagelos como el abuso sexual, cuya mayoría de víctimas en el mundo efectivamente son mujeres, lo que vale a decir que en general las mujeres sufran más que los hombres o viceversa. Ya que hay asimetrías estadísticas por género frente a toda clase de flagelos, resultando que en unos casos nos va a peor a nosotras y en otros les va a peor a ellos. Por ejemplo, de acuerdo a la OMS, tres de cada cuatro suicidios corresponden a casos masculinos a nivel mundial. En el 2019, por cada 100.000 habitantes, seis hombres se quitaron la vida frente a 1.7 mujeres en Colombia, patrón que se observa en el resto de países, incluyendo a aquellos con índices de calidad de vida elevados. Asimismo, la mayoría de habitantes de calle en el mundo son hombres. En Colombia, Aldana reportó que en el 2019, el 86,9% de los censados eran varones. Otro fenómeno principalmente masculino a nivel mundial es el encarcelamiento y la criminalidad, que a eso es un fruto de problemáticas como la escasa educación, la pobreza, la disfuncionalidad familiar y la exposición a atmósferas precarias, entre otras. Según el último World Prison Brief, el 92,8% de los detenidos en Colombia son hombres. Y hablando de educación, de acuerdo al reporte del 2017 de la UNESCO, los hombres constituyen la población con desempeño educativo más bajo a nivel mundial. Además, hay más mujeres que hombres en espacios de educación superior o profesional exceptuando la región del África Subsahariana. Y aquí alguien me puede decir que sí, que somos mayoría en las universidades del mundo, pero que no hay muchas mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas. Cosa que se ha querido señalar como prueba de la sombra patriarcal en el ámbito educativo. Pero los estudios psicológicos realizados tanto en países del tercer mundo como en países como Suecia, que ya desde hace mucho vienen implementando políticas minuciosas para lograr igualdad de género, señala una clara diferencia entre hombres y mujeres en términos de motivación e interés. En términos generales, las mujeres sentimos mayor afinidad por las humanidades y los hombres por las ingenierías. Y esto es algo que se refleja en las estadísticas desde la educación temprana, cuando las niñas destacan en habilidades de lectoescritura y memoria, y los niños destacan en habilidad matemática y espacial. Pero, ojo, aclaro que esto no tiene nada que ver con capacidad cognitiva, porque en ese aspecto no hay diferencias significativas entre un sexo y otro. En segundo lugar, hablemos de todo lo que tiene que ver con lo laboral. Primero está la afirmación de que la brecha salarial observada en ciertos trabajos se ve únicamente a diferencias de género, cosa que es errónea. Hay muchas variantes que inciden en ese fenómeno, como la personalidad, el estrato socioeconómico, la edad, la experiencia del país, entre muchos otros. No se puede utilizar una única variante y luego generalizar respuestas que son producto de indagaciones tendenciosas para proponerlas como fórmula estructural. Es precisamente lo que se está haciendo con el argumento de los hombres más ricos del mundo, porque se trata de un sustrato tan diminuto que no solo no es representativo de la experiencia de los hombres comunes del planeta, sino que además es toda una revista estadística. También se dice que muchas mujeres aparecen en trabajos precarios alrededor del mundo, afirmación que es completamente cierta, pero se les olvida terminar la frase con un al igual que los hombres, ya que a nivel mundial ellos son la vasta mayoría de empleados en trabajos de bajo prestigio y alto riesgo letal, como la minería, la pesca, la construcción, la fontanería, la metalurgia y la ingeniería de líneas eléctricas, entre otros. Pero para esos puestos no crean cuotas exclusivamente para mujeres pese a que dicen buscar la paridad laboral. Además, la mayoría de muertes durante la jornada laboral en el mundo ocurren a hombres. En Estados Unidos, por ejemplo, un estudio arrojó que el 93% de las muertes en el trabajo involucraban hombres, con un índice de mortalidad 11 veces mayor respecto a las mujeres. Y ese patrón se mantiene a lo largo de los años en todo el mundo porque claramente hay una negligencia corporativa hacia dichos empleados, entre otras cosas. Por último, hay bastante indignación porque apenas existan mujeres en cargos de CEO en el mundo. Y acá hago un paréntesis para señalar que, en cambio, no hay preocupación con que la mayoría de empleados en el campo de la medicina o en industrias como la financiera o de servicios educativos sean mujeres. Pero volviendo al asunto de los cargos como CEO, no se está teniendo en cuenta un factor tan importante como que, estadísticamente, es un trabajo que resulta de menor interés para las mujeres al analizar el porqué de ese fenómeno. Entonces ocurre que incluso entre las chicas que podrían asistir a un evento feminista, que tienen acceso a cierto nivel de educación y cultura, que son cercanas a la idea de la transgresión, la mayoría de ellas no están interesadas en ese tipo de carreras. Yo misma me he tomado el trabajo en formular esa pregunta, primero en medio de una marcha feminista en Estados Unidos y hace unos días a través de mis redes sociales y el patrón siempre es el mismo. La mayoría de nosotras se siente más atraída y plena en las humanidades y las artes, cosa que está en consonancia con los patrones hallados en bebés de hasta tres meses. Pero hay una ambivalencia muy extraña frente a lo científico. En algunos casos hay una obsesión por los datos de esa índole, pero cuando se trata de género, de rasgos psicológicos o de personalidad, se ha querido arrojar cualquier diferencia biológica por la borda, eliminándola de los estudios de género como si fuera algo reprochable o vergonzoso. Y como aclaración final respecto a estos últimos puntos, hay que decir que obviamente cada gobierno debe buscar erradicar cualquier obstáculo que pueda impedir que un hombre o una mujer accedan a cierto sector educativo o mercado laboral si así lo desean. Primero, es claro que tanto mujeres como hombres padecen una larga lista de flagelos y problemáticas lamentables en todo el mundo. En unos casos más únicamente ellos, en unos casos más únicamente nosotras. Lo que no se puede afirmar es que un sexo sufra más que otro porque sería imposible y terriblemente inhumano tratar de medir si sufre más una mujer que es violada o un hombre que se quita la vida, por ejemplo. Segundo, aunque es posible encontrar ciertos rasgos de tinta patriarcal en Occidente, no se puede utilizar el término de tiranía patriarcal para describir la dinámica de nuestras sociedades porque la evidencia es clara en que no se cumplen los requisitos básicos para que eso sea cierto. De la misma forma en que nadie en todos sus cabales se atrevería a decir que Colombia es un país comunista solo porque algunas leyes se suscriban a la izquierda del espectro político. Y tercero, si vamos a denunciar algo remotamente cercano a una tiranía, eso debería ser el yugo de la pobreza y la explotación que afecta consistentemente a millones de hombres y mujeres en todo el mundo y que impide una verdadera igualdad de oportunidades entre la gente. Pero eso ya será para otro video. Muchas gracias. 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 Gracias.